Es, sufres porque estás de cés. Y recordándoles a todos los que nos ven, que en cualquier parte del mundo nos pueden seguir a través de www.tvmonarca.com. Una vez que están dentro de nuestra página, ahí está, aparecen nuestras transmisiones en vivo las 24 horas del día. www.tvmonarca.com. Acá en el Oriente, en sus hogares y en sus negocios, a través de Telecable Canal 44 y Maxi Cable Canal 31. Vamos con la información, como siempre, en nuestro informativo nocturno, tenemos La Voz de Michoacán en la web www.lavosdemichoacán.com.mx Y muy temprano tenemos también La Voz de Michoacán impresa, circulando todos los días. Silvano hace un llamado a los michoacanos a vacunarse contra la influenza y a cuidarse contra el COVID-19. Es muy importante, sobre todo adultos mayores y niños acudan a su centro de salud más cercano, a los que están en el Issste, a los que están en el Seguro Social. La CENTE bloquea Ventura Puente y marcha en Morelia para exigir pagos atrasados. Un cuento de nunca acabar. Hallan una mujer muerta sobre el periférico norte de Morelia. Científicos que ayudaron a identificar hepatitis C ganan premio Nobel de Medicina 2020. Firman López Obrador y el sector empresarial el convenio de proyectos de inversión en infraestructura. Allí atestiguan el secretario técnico de la Presidencia, el secretario de Hacienda y dos de los líderes empresariales. París cierra bares y limita a restaurantes y facultades para frenar la pandemia. Confirmado, Luis Raúl fue encontrado sin vida luego de tres días desaparecido en Morelia. En lo religioso, las fiestas guadalopanas siguen en pie, según la arquidiócesis. El ayuntamiento le preocupa. Bueno, mientras lo hagan dentro de la iglesia con la sana distancia, yo creo que pueden hacer sus actos religiosos de la guadalopana en Morelia. Masa de aire frío mantendrá bajas temperaturas en Morelia. El bambán cayó muerto al lado de su motocicleta y afuera de su casa lo atacaron a balazos. Esto en Zamora. Mujer intenta darle sus apellidos a su perro, presenta petición para adoptarlo legalmente. Este, bueno, eso es no tener que hacer, ¿verdad? Esteban Barajas, diputado federal, gestiona ayudas económicas para adultos mayores. Vaticano beatificará al ciberapóstol de la Eucaristía a un joven de 15 años. Carlos cultivó una gran amistad con Jesús Eucaristía y llevó a cabo algunas exposiciones en Internet, de entre las cuales sobresale una sobre los milagros eucarísticos reconocidos por la iglesia. Muy joven. Aprenda herboral, herbolaria. Bueno, José Eduardo Derbez revela que se contagió de coronavirus. Emoción por artista de raza negra que canta música mexicana. Muy guapa, por cierto. Baterista de Flipwalk, Mac. Recrea video viral de hombre que canta dreams, sueños. Toda esta información en la voz de Michoacán. Grey's Anatomy. Primer avance de la temporada 17 con todo el crossover con Estación 19. Tormenta tropical Gamma provoca el cierre por daños de Chichen Itza, Ekbalam y Cobá. No, es que en el sureste ha estado lloviendo como nunca. Bueno, vamos a otra información. Nos vamos con la voz de Michoacán. Digo, la página de TV Monarca. www.tvmonarca.com Ahí lo tienen al momento de ingresar. www.tvmonarca.com Aparecen estas transmisiones en vivo las 24 horas del día. Noticiarios, eventos, reportajes. Y en la parte inferior tenemos toda la información periodística. En imágenes y escrita. Tenemos información de lo que está haciendo el presidente de la República, su conferencia matutina, la conferencia del gobernador Silvano Aureoles Conejo, actividades de los presidentes municipales en el oriente de Michoacán. Todo esto allí en TV Monarca, www.tvmonarca.com Vamos a regresar aquí al estudio y pues nada más para unirnos, unirnos a la pena que embarga a la familia y al pueblo de Ocampo por el sensible fallecimiento del presidente municipal Roberto Arreaga Colín. Un hombre de mucho trabajo, de mucho trabajo. Fue varias veces presidente municipal de Ocampo, don Roberto. Una gente muy apreciada. Él era originario del Paso, una tenencia ahí de Ocampo. Desafortunadamente el día de hoy falleció y queremos mandarle un abrazo de solidaridad a su esposa, a sus hijos, ante esta irreparable pérdida. A nosotros nos dispensó su amistad desde que fue hace ya algunos años por primera vez presidente municipal. Había sido ya dos veces anterior y hasta tres y iba por la reelección. La tenía casi segura porque la gente veía cómo estaba haciendo obras, realizando gestiones, a pesar de los recortes que hubo de la federación hacia los municipios. Seguía trabajando intensamente. Hoy falleció y nos unimos a la pena que embarga al pueblo de Ocampo y a sus seres queridos. Descanse en paz el señor Roberto Arreaga Colín, presidente municipal de Ocampo. Descanse en paz. Niña o joven se quede sin estudiar y que ninguno de nuestros trabajadores de la educación se quede sin recibir el pago justo. Escucharnos hace la fuerza. Silvano Aureoles, quinto informe de gobierno. Todos queremos escuchar con fuerza que después de casi 30 años logramos un histórico nuevo acuerdo educativo. Llegamos a cerca de 150 mil créditos entregados con palabra de mujer. Aumentamos en un 60% el salario de nuestro personal médico. Y muy pronto, la primera ciudad salud de Michoacán será una realidad. Escucharnos hace la fuerza. Silvano Aureoles, quinto informe de gobierno. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Bien, vamos a breves notas internacionales. La portavoz de la Casa Blanca, Kylie McNally, anunció que dio positivo de COVID-19 el lunes, tras días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fuera hospitalizado. Esto se encuentra ya aislada y en proceso de recuperación. Bueno, fíjense que en Australia los demonios de Tasmania o los diablos de Tasmania, qué nombre, pobre animalito, marsupiales desaparecidos hace 3 mil años de la Australia continental, fueron reintroducidos recientemente en la inmensa isla, una etapa histórica de un ambicioso programa de protección de esta especie. Ahí los vemos, como los liberan en los bosques de Australia. Al menos 6 personas fallecidas y unas 600 mil afectadas dejó la tormenta tropical Gamma a su paso el fin de semana por el sureste de México, donde provocó desastres, inundaciones y otras grandes afectaciones materiales. Bien, el presidente de Estados Unidos, decíamos en la mañana que hoy era probable que lo dieran de alta, salió caminando a última hora de la tarde, este lunes, del hospital donde estaba siendo tratado por COVID-19, poco después de anunciar que tenía la intención de reanudar pronto su campaña para un segundo mandato. Ahí vemos las imágenes del momento en que salió del hospital Donald Trump. Hemos aprendido a avanzar, aun cuando la epidemia sigue, con muchas fuerzas de escucha, palabra de mujer. Porque llegamos a cerca de 150 mil créditos entregados a emprendedoras. Desde que inició este programa, ha sido motor para los sueños de miles de mujeres michoacanas que desde cada rincón luchan a diario por salir adelante. Escucharnos hace la fuerza. Silvano Aureoles, quinto informe de gobierno. Desde hace tiempo, queríamos resolver un rezago histórico en el sistema de salud de nuestro estado. Te escuchamos y muy pronto la primera ciudad salud en la historia de Michoacán será una realidad. Beneficiaremos a más de tres millones de michoacanas y michoacanos para darte una mejor atención médica y seguir actuando contra el COVID-19. Escucharnos hace la fuerza. Silvano Aureoles, quinto informe de gobierno. Tenemos información nacional. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, junto con el sector privado, presentaron el acuerdo para la reactivación de la economía a través de 39 proyectos de infraestructura, entre los que sobresale en el Tren México-Querétaro, plan que se diseñó en la administración de Enrique Peña Nieto. El Tren México-Querétaro tuvo su primera versión pública del análisis costo-beneficio en abril del 2014, elaborado por la empresa modelística y entregado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En ese momento se estimó que los costos de inversión ascendían a 37.569 millones de pesos. Los cuales están desglosados en infraestructura, vías, electrificación, seguridad, telecomunicaciones y material móvil. El proyecto que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este lunes tiene un costo de 51.300 millones de pesos, 13.731 millones de pesos más que la versión original del tren de hace seis años. La obra se licitó y se adjudicó al consorcio conformado por las empresas chinas Railway Construction Corporation, Prodemex Grupo Guía, Constructora Teya, China Sob Rolling Stock Corporation y GHP Infraestructura Mexicana. La empresa constructora Teya era una de las filiales de Grupo IGA, perteneciente al empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, ligado al gobierno de Peña Nieto. Sin embargo, cuatro días después, y ante ciertas sospechas generadas, el Ejecutivo revocó esta decisión y afirmó que repetiría el procedimiento para despejar las dudas, aunque tuvo que indemnizar con 100 millones de yuanes, 16 millones de dólares, a la empresa constructora china como compensación por la cancelación del contrato. No, pues al fin que Peña Nieto no los iba a pagar, los pagó el pueblo de México. Miren, rápidamente vamos a darles algunos de los proyectos que se aprobaron esta mañana para que los empresarios mexicanos, conjuntamente con empresas, probablemente de otros países también, y con el gobierno federal, se realicen los siguientes proyectos. Dice Autopista Urbana, Ciervo de la Nación, Estado de México. Conexión AIFA. Viaducto Santa Catarina de Nuevo León, Autopista Mitla-Teguantepec 2, Modernización Carretera-Ecuandureo, La Piedad-Citácuaro-Marabatío y Libramiento-Lagos de Moreno, es decir, la Autopista México-Guadalajara, en su tramo, Cuandureo-La Piedad-Citácuaro-Marabatío y Libramiento-Lagos de Moreno. Bueno, será Citácuaro-Marabatío, esperemos que por fin se haga esa autopista, que es de Marabatío a Citácuaro, pasando por Ciudad Hidalgo, Paquete Pacífico Sur, Autopista Guadalajara-Tepic, Libramiento Sur de Guadalajara y Tepic, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación Noroeste, Carreteras de Nuevo León y Tamaulipas. Bueno, de Michoacán, ¿cuál otro tenemos? Otros proyectos. Hay un Libramiento de San Luis Potosí, Ventura del Peyote. ¿Qué más tendremos? Modernización, Libramiento, Fresnillo, Cuauhtémoc. Vamos a ver si encontramos algo de Michoacán, porque va a variar, ¿no? Construcción de Libramiento, Carretero, Tramo, La Pitaya, Libramiento, Oriente de San Luis Potosí. Ah, San Luis Potosí hay varias obras grandes, ¿eh? ¿Qué más? Construcción, Tren Suburbano, Ramal, Lechería, Autopista, Monterrey, Laredo, Tramo, La Gloria, San Fernando. No hay más en Michoacán, ¿no? No hay otra construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No, no hay, no hay de, no hay más obras grandes. No hay rehabilitación de una planta de coquización en la refinería Cadereyta, Salina Cruz. Pues no, nada más. El probable construcción de esa autopista, Zitácuaro, Marabatío, Ciudad de Hidalgo. Vamos a ver, esperemos que tiene 20 años ese proyecto, yo ahí tengo el anteproyecto desde hace 20 años, que es para construir la autopista Marabatío, Ciudad de Hidalgo, Zitácuaro. Ojalá que ya sea una realidad. Pues no, no, no entiende Trump, hombre, ni porque le dio el COVID, pues llega a la Casa Blanca y se quita el cubrebocas. Vamos a ver, ahí está la imagen y abajo hay un video. Esta tarde, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abandonó el hospital militar en el que era tratado por su contagio de COVID-19 y llegó a la Casa Blanca donde se quitó el cubrebocas para saludar a los medios, luego lo guardó en su saco. El mandatario subió las escaleras, se detuvo para saludar, se quitó el cubrebocas y lo guardó en el bolsillo, luego levantó el pulgar. El mandatario de 74 años regresó a la Casa Blanca en helicóptero desde el hospital. Ahí tenemos un video en la parte inferior. Un militar Walter Reed en las afueras de Washington, poco después de anunciar en Twitter su intención de reanudar pronto su campaña para un segundo mandato. Unos minutos antes de tapaboca y traje y corbata, el mandatario había abandonado caminando el centro médico previo a entrar en un vehículo negro y luego en el Marine One, en un helicóptero, dijo a gritos cuatro años más, cuatro años más de sus seguidores apostados en la entrada del hospital. Bueno, volveremos pronto a la campaña. Había tuiteado poco antes Trump, las noticias falsas solo muestran las encuestas falsas, dijo. En la recta final de una tensa carrera por la Casa Blanca, el mandatario republicano aparece rezagado en las encuestas nacionales por más de ocho puntos porcentuales frente a su rival demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, según el promedio de la plataforma Real Clear Politics. Trump fue hospitalizado el viernes horas después de dar positivo en la prueba de coronavirus. El lunes anunció que sería dado de alta a las 18.30 horas de Washington para continuar su tratamiento en la Casa Blanca. Trump, el presidente de Estados Unidos, subió a sus redes sociales un video con música épica a su llegada a la Casa Blanca. En su cuenta de Twitter, el mandatario mostró el clipo de 37 segundos donde se observa el helicóptero que lo dejó en la Casa Blanca. Posteriormente, él saluda y luego la aeronave despega de nuevo. Bueno, pues ya está en la Casa Blanca y sigue con sus necesidades de no usar el cubrebocas. A ver si no contagia a más funcionarios. Ya hoy se dio a conocer que la encargada de prensa de la Casa Blanca está también contagiada. Biden, por su parte, pide a Trump respalde el uso general de cubrebocas ahora que el presidente está ocupado tuiteando mensajes de campaña. Le pediría que haga esto escuche a los científicos, le dice el candidato demócrata. Bueno. ¿Cuál es el poder real de los evangélicos en Estados Unidos y por qué son una carta crucial de Trump? Bueno, aquí en México también. Hoy están muy fuertes. Trump aún no está completamente fuera de peligro, dice su médico. Sean Conley, médico personal del presidente, dijo que habrá que esperar el próximo lunes para estar seguros de que el mandatario está fuera de peligro. Estudiante de la UNAM, la mejor mexicana en certámenes de matemáticas. Buena noticia, ¿no? Veamos. La estudiante mexicana suma 24 medallas en seis años de competir en certámenes nacionales e internacionales. En la actualidad, aspira a convertirse en entrenadora de nuevas generaciones para alistar a más mujeres como ella. Buena noticia. Pati Navidad del pobre COVID estrategia para aniquilar a Trump. Ya ni habían de sacar a esta mujer, hombre. Dice cada tontería. Pati Navidad. Bueno, ya le hallo que le hacen caso de todas sus cosas que dice. Pues miren, vamos a ver este. Híjole, lo que es no tener que hacer, ¿verdad? Esta polémica pieza que se ha vuelto viral podría ayudar a combatir los estereotipos de género que opinan de este vestido para hombre de Gucci. Cada quien sus gustos, ¿no? Ay, Dios mío. Por eso estamos como estamos y luego... Ay, ay, ay. Ni modo. Hay que hacer algo distinto, novedoso para llamar la atención siempre. La parte más nutritiva del huevo, clara o yema. Se hace en este cuestionamiento. ¿Usted qué dice? Unos dicen que es la yema. A ver, dice aquí, crudo, cocido, tibio, revuelto, estrellado. El huevo es un alimento que se ocupa en numerosos platillos y aporta grandes beneficios en la salud ya que es rico en proteínas, minerales y nutrientes. Pero te has preguntado cuál es la parte más nutritiva del huevo. Por ahí, las que tienen exceso de colesterol, pues luego les prohíben el huevo que nada más coman clara porque la yema contiene mucho colesterol. Bueno, de acuerdo con el Instituto de Estudios el huevo, la clara y la yema juntas tienen una gran cantidad de nutrientes. sin embargo, una de ellas alberga la mayor de las proteínas y compuestos en menú. Te contamos cuál es. El huevo está compuesto por seis partes, el cascarón, membrana, cutícula, cámara de aire, clara y la yema. En el primero se puede encontrar principalmente carbonato de calcio y magnesio, fosfato de calcio y otros minerales que protegen al huevo al igual que las membranas, la cutícula y la cámara de aire. Bueno, por eso se recomienda como abono en sus macetas, ¿no? La cáscara de huevo. La clara es aproximadamente 60% del total del peso del huevo y su función es proteger la yema mientras que esta, la yema contiene las células germinales donde se produce la fecundación y el desarrollo embrionario. La clara contiene principalmente proteínas, carbohidratos, minerales y agua, 88% de esta según el Instituto de Estudios del Huevo. Sin embargo, según la revista Headline y de acuerdo con diversos artículos científicos, la yema es la parte más nutritiva del huevo ya que contiene mucho más nutrientes, minerales y vitaminas además de las proteínas. La yema de huevo podemos encontrar en la yema hierro sin fósforo vitamina A, D, E, B6 y B12 ácido fólico, ácido pantoténico y tlamina así como la mitad de las proteínas y la riboflavina de huevo entero. Si buscas tener unos ojos sanos y prevenirnos de enfermedades o daños causados por la luz, la yema de huevo puede ayudar ya que contiene luteína y siaxantina, dos antioxidantes que pueden proteger tus ojos. Estos antioxidantes reducen significativamente el riesgo de degeneración macular y cataratas que se encuentran entre las principales causas de discapacidad visual y ceguera en los adultos en los adultos mayores según un artículo publicado en la revista Investigative Ophthalmology. La yema de huevo también contiene colina, un nutriente importante para la formación y el funcionamiento normal del cerebro y el sistema nervioso. Este compuesto previene el deterioro cognitivo ligado al envejecimiento según el Instituto de Estudios del Huevo por lo que resulta muy útil en la lucha contra enfermedades como el Alzheimer o la demencia. Según un artículo de Nutrition Review la deficiencia de colina puede propiciar enfermedades hepáticas ateroesclerosis y posiblemente trastornos neurológicos por lo que se recomienda ingerir alimentos ricos en colina. De acuerdo con Headline una de las mejores fuentes son las yemas de huevo y el hígado de res. Tan solo un huevo grande contiene 113 miligramos de colina. No desaprovechen los beneficios de la yema de huevo e incluyala en su dieta. La Fundación Española del Corazón recomienda ingerir de 3 a 5 huevos a la semana y si tus niveles de colesterol en la sangre son altos aconsejan reducir el consumo de 2 a 3 huevos nada más por semana. ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saluda Karen Gómez Aitzmendi. Comenzamos con esta semana llena de información. Comenzamos con noticias de la diputada Wilma Zavala quien se ha vuelto una aliada en el deporte ya que entregó apoyos en Zacapú. La diputada resaltó que en medio de esta crisis que se ha estado viviendo en nuestro país el estrés al que está expuesta la población es necesario fomentar deporte y también practicarlo ya que contribuye a la salud física pero también emocional. En el mismo sentido manifestó que los jóvenes y el deporte son una prioridad por lo que agradeció que la invitaran a premiar a la Liga Femenil Amateur de Fútbol en Zacapú quienes son un ejemplo tanto como para niños también como para grandes. Durante este evento la diputada premió a las ganadoras de esta final y acordó que continuarán haciendo equipo a fin de seguir fomentando el deporte entre las mujeres y los jóvenes de la región. Asegura que fue un gusto saludar y conocer a las integrantes de los diferentes equipos de fútbol de la región que es un ejemplo para las niñas y los niños y la sociedad como diputada y ciudadana seguirán impulsando el deporte y apoyando a los niños y jóvenes. También resalto que es necesario ahondar la cultura del deporte entre las mujeres ya que si bien poco a poco se ha ido incrementando el hábito de la población para ejercitarse. De acuerdo a las estadísticas en el mundo la falta de actividad física mata a 3.2 millones de personas al año pues el sedentarismo ha sido señalado por la OMS como el responsable del 6% de las muertes que ocurren anualmente. bien y debido a esta crisis económica que compromete a los bolsillos de la mayoría de las familias quienes tienen que priorizar el uso de sus recursos con el cuidado de la salud y en acercar los elementos básicos para su subsistencia por lo que incrementar los cobros de los gobiernos municipales realizan a los ciudadanos parece irracional señaló la diputada local Cristina Portillo quien es integrante de la Comisión de Presupuesto del Congreso del Estado en la sesión virtual celebrada por esta comisión y por Hacienda y Deuda Pública la diputada propuso a los integrantes de las mismas un criterio que impide que los municipios realicen incrementos en los impuestos y derechos por encima del 3% del crecimiento de la inflación para el 2021 ya que son momentos en que los gobiernos deben demostrar capacidad de administración y empatía con sus gobernados portillo apeló al buen criterio del pleno y de los cabildos para no llevar estos incrementos más allá del umbral de la inflación que se contempla en los criterios generales de la política económica 2021 presentados por Hacienda al Congreso de la Unión hay una máxima en la economía que dicta que en periodos de crisis el retirar dinero a los consumidores a los inversionistas suele agudizarlas por ello es que resulta imperativo que los gobiernos racionalicen sus recursos y busquen no incrementar impuestos finalmente la coordinadora dijo que el criterio inflacionario del incremento en los cobros del ayuntamiento es suficiente para mantener estables en términos reales los ingresos de las haciendas municipales tampoco se trata de comprometer la prestación de servicios básicos que brindan los ayuntamientos pero si es necesario buscar ahorros y economías que liberen recursos para las prioridades como son la seguridad el alumbrado la limpia y recolección de basura entre otros servicios y bien con la finalidad de realizar un homenaje a todos los artesanos el gobernador Silvano Aureoles Conejo renovó la imagen del museo michoacano de las artesanías del instituto del artesano michoacano en Morelia esta acción es beneficio de las siete regiones artesanales de la entidad al ser el museo un espacio de promoción y difusión del arte popular así como de los turistas nacionales e internacionales que lo visitan el museo se ubica en el primer cuadro de la capital moreliana frente a Plaza Valladolid dentro de las instalaciones de un magnífico escenario el ex convento de San Francisco fundado en 1531 ahí se expone la gran variedad del arte popular michoacano creado por los artesanos del estado el museo es un espacio que el gobierno del estado establecido desde 1984 para mostrar al público una importante colección de mil piezas individuales producto del admirable trabajo y la creatividad ilimitada de los artesanos en esta muestra que sin ser exhaustiva si resulta representativa también se presenta la gente que elabora las artesanías y a su vez el mundo en el que son concebidas y fabricadas a través de textos fotografías y material audiovisual se observa la vida cotidiana de los artesanos el entorno que rodea las ideas y la energía creativa que surgen los objetos tanto artísticos como útiles fantásticos con los que las artesanas y los artesanos viven y nos comparten la museografía del instituto del artesano michoacano brinda la información completa a los visitantes mismos que pueden acudir todos los días en un horario de 9 a 18 horas también cuentan con visitas guiadas en las que se les brinda la explicación completa de las piezas y son dirigidas por personal especializado y pasando otras noticias en una reunión virtual que se llevó a cabo entre el titular de la Secretaría de Semigrante José Luis Gutiérrez Pérez y 70 enlaces municipales de atención al migrante delinearon una estrategia para trabajar coordinados en la aplicación de programas y servicios en favor de los con nacionales y sus familias durante este encuentro se detalló la reactivación del programa sello del gobierno de Silvano Orioles Palomas Mensajeras y se habló de la coordinación para seguir impulsando acciones en favor de los con nacionales y migrantes en tránsito o estancia en la entidad a través del Centro de Bienvenida e Inclusión para Migrantes se informó del avance que lleva las de Migrante y el Consulado General de Los Ángeles sobre un posible convenio de colaboración con 60 municipios del Estado de Michoacán para que se agilice el trámite de constancia de identidad a migrantes que llegan de Estados Unidos cuando un migrante llega a Estados Unidos de manera indocumentada no tiene ningún documento que le sirva para identificarse la matrícula consular ayuda para eso pero ellos tardan hasta 5 meses en obtenerla con la constancia de identidad se trabajaría en coordinación con los 60 municipios que ya están interesados en trabajar con nosotros los con nacionales tendrán un documento de identidad de manera ágil y lo más importante es que sería gratuito muchas gracias por su atención yo les deseo que tengan un excelente inicio de semana queremos escuchar más fuerte a Michoacán en este gobierno la educación ha sido una de nuestras tareas más importantes desde hace 5 años le apostamos a dejar como nuevas las escuelas de palitos en cada rincón de nuestro estado hoy rehabilitamos y equipamos más de 3 mil escuelas porque no podemos pensar en una nueva convivencia sin una educación fuerte y de calidad escucharnos hace la fuerza Silvano Aureoles quinto informe de gobierno todos queremos sentir y escuchar la alegría de estar en familia y aunque vivimos momentos difíciles escucharnos hace la fuerza por eso desde hace 3 años Paloma Mensajeras ha hecho posible que más de 10 mil familias migrantes se reencuentren con sus seres queridos en Estados Unidos porque ninguna frontera será capaz de borrar nuestro amor escucharnos hace la fuerza Silvano Aureoles quinto informe de gobierno Atendiendo a la Ley General de Educación que faculta a las entidades federativas a proponer contenidos regionales a las autoridades educativas federal el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles presentó al Secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma un modelo para promover en todas las escuelas e instituciones educativas de Michoacán y del país la educación de género la cultura de la paz y el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia Esta propuesta es un instrumento que busca promover la perspectiva de género en todos los tipos niveles y modalidades de la educación en todos sus niveles en Michoacán se presenta como una forma de prevención de la violencia contra las mujeres y de fomentar una educación para el pleno desarrollo de las personas puntualizó el mandatario Asimismo Aureoles Conejo reiteró la solicitud hecha en marzo para que este instrumento sea considerado para su incorporación en los próximos planes y programas de educación preescolar y también sean replicados en todos los niveles educativos y regiones del país El mandatario estatal expuso el interés de Michoacán por educar en valores y fortalecer a aquellos que se traduzcan en una mejor vida para las mujeres y el respeto a los derechos a sus derechos El modelo curricular para la implementación de la transversalidad de la perspectiva de género en la educación preescolar en el Estado de Michoacán fue desarrollado por la Secretaría de Igualdad y Desarrollo de la Mujer del Estado en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres y es parte del compromiso del gobierno michoacano para cumplir y resolver las recomendaciones del grupo de trabajo para atender la solicitud de alerta de género contra las mujeres en la entidad acompañado acompañado del Secretario de Educación en el Estado Héctor Ayala Flores y el Jefe de Oficina de la SEP Rafael Flores Mendoza el gobernador refrendó su apoyo y compromiso para seguir avanzando en temas cruciales como la formación docente en materia de género la investigación la promoción de las adecuaciones curricurales para cada nivel educativo y la transformación de la cultura institucional y de las familias en información estatal nuevamente el secretario de gobierno Carlos Herrera Tello invitó a las y los michoacanos a aplicarse la vacuna contra la influenza para estar protegidos y evitar brotes de contagios de este virus estamos en pleno ascenso de contagios del COVID-19 y lo menos que buscamos es que broten contagios de SARS-CoV-2 y de influenza por eso es importante que antes de concluir el año estén vacunados nuestros adultos mayores las personas con enfermedades crónicas y nuestros niños y niñas de 5 a 59 meses de edad el encargado de la política interna resaltó que las y los doctores de la Secretaría de Salud de Michoacán están haciendo su mejor labor para tratar los contagios de COVID-19 y por corresponsabilidad y solidaridad ciudadana las y los michoacanos deberán acudir a vacunarse para evitar contraer los virus de la influenza A y A3N2 llegó la temporada de frío y necesitamos que todas y todos estemos protegidos contra la influenza las vacunas están listas en los módulos de los centros de salud y hospitales tanto del sector salud estatal el IMSS el Issste todos tienen derecho a la vacuna que es totalmente gratuita explicó la campaña de vacunación empezó desde el pasado 30 de septiembre en Citácuaro y aunque se extiende hasta marzo del 2021 Carlos Herrera invita a que toda la ciudadanía se vacune para estar protegida contra la influenza y contra este pues este virus y no se complique con el COVID-19 Música Música Gracias por ver el video 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 Esto en Marabatío Se revisan como cada semana Las acciones de prevención Y el avance que tiene el COVID-19 En la semana del 28 de septiembre Al día de hoy 5 de octubre Hubo un incremento de 7 casos positivos El llamado sigue a todas y todos los marabatienses Es el mismo No bajar la guardia ante el COVID-19 Dijo el presidente municipal Jaime Hinojosa Campa Tenemos que seguir actuando Con todas las herramientas Al alcance Para cuidarnos Nosotros mismos Y a nuestra familia En la heroica Citácuaro El gobierno municipal Que encabeza el alcalde Hugo Alberto Hernández Suárez A través de la Secretaría de la Mujer Inauguraron las jornadas De prevención de la violencia No es no Que son impartidas A las mujeres Que laboran En la Corporación De Seguridad Pública A esta importante inauguración Acudieron Karina Aguirre Joven Como representante De la Secretaría de la Mujer Toribio Sánchez Secretario de Seguridad Pública Maribel Sandoval Encargada del área De mecanismos alternativos De soluciones De conflictos De la Fiscalía Alejandra Vaca Del programa de apoyo A las instancias De mujeres En la entidad federativa A través de estos talleres Se busca coadyuvar A la erradicación De la violencia Contra las mujeres En el municipio Y con la creación De una conciencia Que permita identificar Los momentos De vulnerabilidad Y el acoso laboral Y la manera En que pueden prevenir Y denunciar Bueno Pues Hay una convocatoria Que nos llega Precisamente De Citácuaro El Ayuntamiento De Citácuaro Y el sistema Municipal En coordinación Con la subdirección De difusión cultural Te invita a participar En un concurso Este concurso ¿En qué consiste? Vamos a ver Es Para que sus ofrendas Pues Con esta pandemia Las hagan en casa Podrán participar Todos los habitantes Del municipio De Citácuaro De Michoacán En temas En temas De ofrendas El tema El libre Debido a la pandemia De COVID-19 Este año El concurso Será mediante Fotografía Envía tu foto Vía inbox A la página De Facebook De la Facebook De la subdirección De cultura A partir de la Publicación De la presente Y cerrará El día 29 de octubre A las 10 de la mañana La dinámica Donde se elegirá A la mejor ofrenda Será mediante Las reacciones Que tengan La fotografía En el Facebook La ofrenda ganadora Será premiada El día 29 de octubre A las 4 de la tarde Con una transmisión Que se hará Con motivo Del festival De Día de Muertos El premio A la mejor ofrenda Es de mil pesos Auméntele Auméntele Pues es mucho gasto Para hacer una ofrenda Bueno También ahí en Zitácuaro Todo nuestro público Televidente De la heroica Zitácuaro Recuerden Que de 9 a 2 de la tarde Y de 3 a 4 de la tarde Usted puede agendar Su cita Para un estudio De mastografía Es desde hoy Hasta el día 16 de octubre En Zitácuaro Se encuentra Esta Pues caravana De mastografía Hay que llevar Cubrebocas Presentarse con axila Depilada No usar Desodorante Perfume Talco Ni crema Corporal De preferencia Vestir ropa Holgada Presentar Credencial De lector O CURP El servicio Es gratuito Ante la contingencia Por COVID-19 Esta unidad Está sanitizada Y se siguen Los protocolos Necesarios Para cuidar Tu salud Atentamente El ayuntamiento De Marabatío Bueno No pierdan Esta oportunidad No nos dicen Dónde va a estar La unidad Ah Estará en el DIF Estará allí Afuera del DIF En Zitácuaro Desde hoy lunes Horarios Son de Haga su cita También De 9 de la mañana A 2 de la tarde Y de 3 A 4 de la tarde Desde hoy 5 Hasta el día Quedamos 16 de octubre Efectivamente En el municipio De Italco El licenciado José Luis Tellez Marín Continúa trabajando Para procurar La salud De los ciudahidalguenses Por ello El DIF Municipal Sigue llevando Servicios médicos A las comunidades A través de la caravana De la salud Esta caravana Ha tenido un gran éxito Donde va Pues Personal De todas las áreas De salud A las diferentes Comunidades Y colonias Populares Tanto Odontólogos Doctores Psicólogos Trabajadoras Sociales Terapeutas Todos ellos Visitan Visitan Durante la semana Diferentes Tenencias Encargaturas Del orden Colonias Populares Un éxito Estas caravanas De la salud En Ciudad En Ciudad Hidalgo Bueno pues Seguimos Recordándoles Que tenemos Este filtro Tiene garantía De un año Y tiene una Utilidad De seis años Únicamente Únicamente Es conectar No tiene Ningún Problema Ni ninguna Para que usted Desde el momento En que nosotros Se lo entreguemos En su hogar O usted mismo Venga por él Aquí a TV Monarca Solo mil Setecientos Pesos Entra presión En cualquier Llave De su fregadero Y de inmediato A tomar agua Totalmente Purificada Certificada Por la Secretaría De Salud Tiene Carbón Activado Y plata Coloidal Que mata Todos los Microorganismos Además de filtrar El agua Por supuesto Por esta semana Nada más Vamos a poner Los teléfonos Para que Nos llamen Y con gusto Vamos hasta su hogar Y ahí le Hacemos la prueba Nos tomamos Ahí uno Dos vasos De agua Delante de usted Nosotros tenemos Más de 40 años En medios De comunicación Les ofrecemos Total seriedad Y no le sale Ni a un peso El garrafón De agua Imagínese Todo lo que se ahorra Que subirlo Que bajarlo Que En fin Únicamente Usted conecta Y a tomar agua Inmediatamente Totalmente Pura Y que respeta Todos los nutrientes Naturales Y de minerales Que tiene el agua Para la salud Humana Recuerde Aquí de venta En TV Monarca Mil setecientos pesos Utilidad Seis años Garantía Un año Con reconocimiento De la Secretaría De Salud Llámenos Nosotros vamos Que pasen Buena noche Feliz inicio De semana En los controles técnicos Juliana Y Adrián Garfias Buenas noches Yo sé que pensarás En mí Por siempre Te amas Te amo Los dos por igual Me haces falta Hay un vacío En mi alma ¡Gracias! 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 Lesson